Y presente el maestro Logan Banzo Saludos y que dice El aplauso para Leonor Lociera que se escucha fuerte Saludos Mañana, cuando yo te veas Permite, me dejes dígarte Los momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Yo no puedo, soy un mujer Lo que quiero más valiente es disculparte Los momentos, los momentos de amargura Que yo pasé por ti, mujer Yo no puedo, soy un mujer Lo que quiero más valiente es disculparte Los momentos, los momentos de amargura Que no va a ser por ti, mujer Lo que quiero más valiente es disculparte Cada vez son tus fornitos de amargura Gracias.